Iluminada por ya Es natural, es natural, natural Tú eres diferente a las demás Tu rostro angelical muestra tu vibración natural Toma mis manos y sígueme, besa mis labios y siénteme Tu amor es real, ni la muerte nos podrá separar Si tú, supieras cuántas veces Escribo tu nombre en cada canción Mi respiración bella Eres tú, la luz de mi alegría Y por eso gracias a Dios yo le doy cada día Iluminada por ya Divina es tu forma de amar De amar Pero en tus ojos la verdad Tu alma es pura y natural Es natural, natural Si existen otras vidas yo quisiera volver a nacer Y amarnos una y otra vez, otra vez Tú eres el mar y yo soy el pez Y ahora que estás a mi lado, baby Veo la luz que hay en ti Nuevas emociones, nuevas sensaciones Tú me haces sentir tu corazón Y al pensarte a los naves va a ser especial Una experiencia sin igual Que para siempre quiero conservar Piensa en mí Y será como la brisa de mar Que va a acariciar y a saciar Tu ser de amar Y yo lo sé, y yo lo sé Soy adicto a tu amor Y estar a tu lado, mujer, es una bendición Y yo lo sé Y yo lo sé